Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Estamos aquí, aunque no tan feliz, pero yo sí, aquí en la red. Y se preguntarán por qué, bueno, aquí quieren hacer lo que les da la gana, señores, yo no entiendo. Marlon hoy no vino y me dejó sola con Gabriela. Gracias, gracias por este recibimiento. Tienes que ver los dos últimos videos. No, vete los dos últimos videos. Yo nada más me veo cuando yo salgo. Tienes que verlo. Mira, se sintió un aura, a Marlon no le doy a la cabeza. Yo me sentía súper bien. ¿Por qué? Porque no estabas aquí. Dos días y tú estás reclamando porque Marlon falta un día. Por eso hay que estar reclamando. ¿Y por qué no te hablas hoy que dos días? No, tú te has faltado dos días. ¿Cuáles dos días? Faltaste el jueves pasado y faltaste el lunes. Pues mira, mi amor, estás muy equivocada. No estoy equivocada. Sin embargo, tú faltaste la semana entera de que te fuiste para una cosa de tu negocio. Te lo digo, hay dos cosas diferentes. Yo fui a trabajar. No puedes mencionar esa empresa aquí. Mucho cuidado porque no está pagando publicidad. Nada más te digo. Vóngase a casa para que te controle esa boquita. Ay, Nadalina, déjame tranquila. La gente sentía paz antes de tu llegada. Pero bueno, dejen en los comentarios qué opinan. Que no dejen ningún comentario. Dejen en los comentarios si les gusta la presencia de Isbelli. Porque la verdad, tú estás peor que la muchacha esta, la que no hablaba y ahora habla. Ay, Génesis, igualita. Pero ya, amiga, tuya. Sí, pero que te digo, tú no hablabas y cuando hablas es pura... De verdad, no lo sabes. Tú sabes lo que a mí me molesta y lo voy a decir de verdad. Que personas como tú, en vez de aprovechar que tienen esto a su alrededor para emitir opiniones positivas, cosas buenas, informativas, hacia el público, lo que hace destilar veneno. ¿Qué? ¿Pero mira? Tú eres la que tiene el club de fan para que me odias. ¿Yo? Yo sé. Pero yo sé que tú tienes las cuentas falsas. Yo sé, las cuentas falsas esas. Ahora te tengo haciendo pedido de bizcocho con tu cuenta falsa. Subió una foto tan deliciosa de unos bizcochos que ya se la están ordenando. Se tuvo que ponerse los bizcochos, señores. Oye, muy productiva, mi amiga. Ahora, yo te voy a decir algo. Ustedes tengan mucho cuidado cuando peleen con esta muchacha, que ella agarra y así bonitando, ustedes la ven. Ella te puede mandar una nota de voz efímera de 45 segundos, pero tú supiste lo que va a salir por esa boca, papá. Ay, pero te parecen a una persona que dijo esto. ¿No grabaste? ¿Tú me conoces? ¿No grabaste? ¿Tú me conoces? ¿Qué pasó? Todavía estoy esperando que tires al aire esta nota de voz. Mira, ya, ya, ya. Deja tu show. Vamos a hablar de lo que a la gente le gusta de verdad, porque escucharte no es tan favorable. Vamos a hablar de los temas nuevos que están pasando en las redes sociales, en el país. ¿Qué tienes por ahí? Cuéntame, que te noto muy calladita. Ah, pero yo soy la chimosa. O sea, yo soy la que tengo que poner la introducción del chisme. No, mi amor. ¿Usted la prota de aquí? ¿Qué? ¿Ahora? Claro. Ah, pero fuera de cámara, ¿tú te crees la jefa? Porque eso es lo que dicen. Ya. Bueno, no, mentira. Ya, ya, señores. Es relajando, ¿eh? Bueno, lo mío no, pero lo de ella sí. Por otro lado, vamos a comenzar con las noticias que están actualmente en las redes sociales. La que ha salido justamente ahora y es de la muerte de Liam Payne, el exintegrante de One Direction, que tuvo un pequeño incidente en donde estuvo en un hotel de Argentina y comentan que se lanzó desde un tercer piso. Esto dejó a la gente completamente en shock, ya que lo veían a él como una persona saludable, estaba bien, pero de repente también hay pruebas en donde un personal del hotel llamó a la policía pidiendo ayuda porque estaba un chico haciendo desastre, estaba drogado, rompiendo todo, golpeando todo, y a los minutos él subió a su habitación y después terminó pues lanzándose del tercer piso. También leí en los comentarios donde estaban diciendo que parece que su novia le fue infiel. Minutos antes de todo eso él había posteado una foto, creo que fue en Snapchat, y es lamentable esta situación porque hoy en día miles de jóvenes están pasando por situaciones, ya sea de depresión, porque también leí que él tenía ya varios tiempos batallando con lo que es la depresión, y no sabemos si son personas que también consumen algún tipo de sustancias. Y ligado a la depresión, a todo eso que tú te metas en el cuerpo, puedes llegar a tomar una mala decisión. Ahora bien, no siento que fue un accidente, como también muchas personas lo estaban diciendo, porque es que ya hay un indicio. Entonces, antes de él tenía problemas, porque no fue un ejemplo desde hoy que tomó esa decisión, que quizás encontró a la novia, ok, pero ya venía con esos pensamientos, supuestamente de suicidio, dicho por varios fans de él. Tú sabes qué es lo que pasa con esa situación, no me quiero ni imaginar, esto soy yo en mi opinión, no sé si realmente sea así, pero mayormente cuando una persona sufre de ese tipo de cosas, así de autoestima, que se sienten mal, que no se sienten seguros consigo mismo, la familia como que lo ayuda, le dice, mira, sí, quédate tranquilo, todo va a estar bien, y ya. Te solté, te ayudé, te aconsejé, pero no le dan como que ese seguimiento a la persona. No prestan atención si de verdad están consumiendo algo, que es lo más probable, porque bueno, puede que lo hayan implantado, pero puede que no. La cantidad de droga que había en la habitación, o sea, era demasiada. Era como que toda esta mesa llena de droga. Entonces, puede ser, como te digo, que la persona, la novia, la ex, lo haya engañado, y él haya tomado esta decisión de drogarse hasta el punto que ya no supiera ni su nombre, y bueno, haya tomado esa decisión. Y tú consideras que estuvo bien que postearan esas fotografías, o sea, algo como tan personal, tan íntimo. Yo siento que se aprovecharon ahí en el hotel, se aprovecharon de eso que había pasado, me imagino que en lo que estaba el chico ya tirado en el piso, pues alguien subió y tomó la foto al saber quién era él, porque realmente tengo entendido que si hay una persona que se entere, ha llegado a él o familiar a él, pues no habría permitido eso, pero lastimosamente se publicó esa foto. Vamos a ver qué va a terminar aconteciendo en este caso, pero es muy triste por cómo sucedieron todos los hechos. Lamentablemente, señores, si usted necesita algún asesoramiento, un consejo o algo, hable con su familia, con alguna amistad antes de tomar ese tipo de decisiones, porque es muy lamentable, para mí esos son los ejemplos que hoy en día están saliendo a la luz hacia muchísimos jóvenes para tomar una decisión tan, como vamos a decir, fácil, dentro de los problemas que cada quien tenga. Señores, no, a veces uno se quiere ahogar en un vaso de agua sin saber que hay solución en las cosas. O sea, háblelo, coméntelo, trate de ver la vida de otra manera, salga con sus amigos, o sea, hay también líneas telefónicas para que tú llames si tú en algún momento te sientes triste. No sé si eso existe en otros países, pero yo he visto que incluso aquí hay. Sí, es que lo hay. Es que imagínate, ese caso es algo que va a seguir pasando, lamentablemente. O sea, se ve que mientras van pasando malos años, más casos de estos van a pasar muy similares, porque es que, aunque tú no lo creas, ya que todo en las redes sociales, yo lo hablé hace unos videos anteriores comentando eso mismo, que ahora ha subido tanto el nivel de depresión, de suicidios, es por eso mismo, porque es que la gente se mete tanto en las redes sociales que se ve en su vida como el otro lo está mostrando. Pero a la gente se le olvida que eso es palacio, es mentira. Y tú sabes cuál es el problema también. Mira, vamos a tratar de que hoy prácticamente sea esa línea, porque mira, te voy a decir cuál es uno de los problemas. Un ejemplo, yo estoy triste, amargada, me sucedió algo personal, no quiero saber de la vida, y vengo yo, te veo feliz en una historia o algo, y vengo y te posteo algo triste también. Ay, qué fea te ves, o que tú eres esto, que tú no aportas nada a la sociedad. Me molesta tu felicidad y quiero hacer una cadena de lo que yo tengo en mi corazón, de lo que yo estoy sintiendo, y te lo quiero transmitir a ti. A ti te ha pasado eso, a ti te lo han hecho muchísimo. Pero mucha gente, a veces, la gente que a mí me pone mensajes, es lo que me da de lástima y pena, porque lo que tú dices es lo que tú tienes en tu corazón. Y lo que vives. Exactamente. A mí me dejan unos comentarios que cuando tú te pones a ver, ya sé un ejemplo de mi físico, pero cuando tú te pones a ver la foto de esa persona, tú dices, en serio, o sea, la persona cuando tiene un problema o algo, quiere desquitárselo con la otra persona que ve quizás feliz, o que quizás quiere tener o hacer algo de lo que hace esa persona. No sé qué ganan con eso, porque lamentablemente todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos las mismas 24 horas, todos tenemos derecho a ser felices. Solamente es tú buscarlo dentro de ti. Me quedé mirando, tú necesitas hablar algo. No, no es eso, es que te vi tan concentrada que me metí en el personaje. No, 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 te vi como que querías sentir algo. Concentrada, no, no me sentí mal. Sino que es verdad lo que tú dices, hay veces en que las personas se dejan intimidar, me voy a entrar, me voy a desviar un poquito del caso, y fíjate que eso le está pasando actualmente a Génesis, con el tema de lo de la nariz, lo de carobrito. Yo hablé con ella en estos días y ella estaba, o sea, súper normal, pero la voz se le escuchaba como que ella estaba aturdida de tanto sonido. Es lo que te digo, o sea, tú puedes estar normal en tu casa, pero fíjate, la gente la ha atacado a ella de una manera que, o sea... Y la entiendo, porque a un ejemplo, yo pasé por una situación así. Exactamente. Y wow, es increíble, mira. Entra en ese ojo del huracán no es fácil. La nariz de Génesis, a mí en lo personal, no me gusta como se está viendo, porque la verdad hay que decirla, le veo uno de los ojitos más pequeño que el otro, o sea, pero también hay que entender que cada cirugía conlleva a un proceso y a un tiempo de recuperación. Ahora, yo quiero saber qué gana las personas con atacar tanto, porque venga esa muchacha y ahora se quiera someter a otra cirugía, entonces ahí ella es la mala, ahí ella la transforma, ahí ella es la que se jode. Tú te imaginas que yo me lleve de todas las porquerías que a mí me dicen, yo tuviera ya operar hasta la uña de los pies. O sea, lamentablemente, si ella se siente bien, que no le haga caso a ninguno de sus comentarios. Ella ha posteado en sus redes sociales que a ella le encanta su nariz. Pero no parece, porque sigue todavía respondiendo, incluso al mismo Donati hoy comenzó de nuevo a responderle, y yo entiendo que a veces uno tiene que manejarse como mujer cuando un hombre está hablando contigo algo. Para mí ella es la culpable de que todo eso ha pasado así. Porque cuando ellos estaban en un live, en plena entrevista, ella fue como la que le habló un poco mal. Y al hombre, al fin, al hombre no le gusta que lo hagan sentir el ridículo, ni que lo, ¿cómo se dice? Cuando uno rechaza a un hombre, el hombre se llena de odio, y obviamente acude a ir a lo físico con la mujer, que eso es lo que más nos duele a nosotras. Entonces yo siento que ella no supo manejar eso. Un poco hombre, espérate, porque no todo hombre hace eso. Si a ti, por ejemplo, tú estás ofendiendo, un ejemplo, a Álvaro, Álvaro si es un caballero, él va a buscar la forma de cómo decirte a ti las cosas. Pero no de una vez se va a ir contigo con tu físico. Pero la mayoría de los hombres prácticamente son así. Y lo que ella le dijo a él, a Donati, esa vez, no fue una vaina para que él se pusiera así como él se puso. También él es muy exagerado. Lo que pasa es que recuerda que Génesis estaba en un momento en donde ella no hablaba, no decía nada. Entonces le cayó esto encima, y este es su momento, lamentablemente. Y como todo ahora mismo son los números, las redes sociales, la cosa, ella no le queda de otra que seguir hablando. Ahora bien, de la forma en la que ella lo hizo, no lo vi correcto. O sea, porque ella estaba hablando de una forma muy despectiva, en general, de todas las mujeres del medio. Lo cual, o sea, tienes que entender indiferentemente que uno es como quien dice invitado en este país. Entonces es más la cantidad dominicana que te va a caer encima que la venezolana. Entonces tienes que tener mucho cuidado con las palabras que tú utilizas. Ahora, con el tema de Carobrito, qué risa me da porque Carobrito, comparándose con ella, Carobrito lo único bonito que tiene ella es el cuerpo, porque hasta la nariz de ella es horrible, y tú me disculpas. Mira, qué mal cuando... Horrible, palabra cierta. Esto son cosas tuyas. Qué mal cuando uno como mujer tiene que llegar a irse a lo físico porque no tienes otras cosas más que tú decir. O sea, lamentablemente hoy en día en los medios de comunicación cuando tenemos problemas es irnos directamente a lo personal. De Génesis, que es lo que yo más he visto en las redes sociales, siempre la veo enfocada en que yo soy más bonita que tú, que yo soy más esto que tú. O sea, a veces eso no lo es todo. O sea, la belleza no es todo. Es bueno tú también hablar de un poquito más, de lo que tú has estudiado, de tus proyectos, que ella tiene muchos proyectos muy buenos que tengo entendido. Que es mejor que estar hablando de que ella es más bonita que fulana. Cada una tiene una belleza distinta. O sea, para mí, lo que es el pelo de Génesis lo es todo. Así mismo como el cuerpo de Carobrito lo es todo. O sea, cada una tiene algo distinto de qué aportar aquí en los medios de comunicación. Y se ve mal. Así mismo como una vez critiqué a Ana Karina, creo que es así que se llama, que vivía diciendo que ella es la más linda de todo el medio de comunicación. Así mismo como también Amelia lo vive diciendo, deja que otra persona te lo diga. Que se ve mucho más bonito. Cuando eres tú misma que te lo dices, se oye muy egocéntrico. Se oye mal. Además, a nadie le gusta eso. Es como que yo te diga, yo estoy más buena que tú. Eso nunca, pero... Me voy a escuchar ridícula. Eso es obvio porque no es así, pero... Aquí no hay biopolímero, linda. Aquí yo soy natural, aquí no hay nada de biopolímero. Aquí nada más. Deja que otra gente te diga lo fea que tú eres. Y ya. El público sabe que yo soy hermosa. Y lo digo porque me siento así. Ya ustedes sabrán y dirán si soy hermosa o no. Ahora, dentro del tema que estamos hablando, dime tu opinión realmente sobre la nariz de Génesis, ya que esa es la comidilla del día. No, mira, si tú supieras, me sorprendió que le haya quedado así porque con el doctor que ya se operó, es un doctor uno de los más duros de Venezuela. Es como quien dice el número dos mejor de los doctores de nariz. Entonces, cada nariz obviamente es diferente, pero de la forma en la que ella le quedó me extraña demasiado. Aparte de eso, yo lo comenté también en el video anterior, el costo aproximado que tenía de esa operación. Y nada más y nada menos que la consulta eran 250 dólares vía online. ¿Qué? Y la operación es de más de 8 mil dólares. ¿Fue aquí o fue...? Fue aquí. ¿El vino para acá? Sí, sí, sí. Porque él hace, él a veces hace viajes. Él tiene como un consultorio aquí también porque ya yo he hablado con él. Ya gracias a eso no quiero nada, cero. Bueno, mira, pero mala publicidad que se le dio entonces a ese doctor. Pero mira, es lo que te digo, de los pocos casos que ella fue uno de los casos malos. Yo te voy a decir una cosa. Realmente, y sin tema, nada malo, ni metiéndola al bloque, yo no he visto una sola operación de nariz bonita. Es que es difícil. No he visto ni una. Y me han mandado muchísimos doctores para ver. No es que me interese operarme la nariz. Esa es la única operación que yo no me hiciera. O sea, me encanta mi nariz. Es delicada. Es muy delicada. Y fíjate que está en la cara. O sea, como que tú puntarte eso. Pero realmente yo no he visto ni una nariz. O sea, mira, vemos a la de Yapor. También quedó con un hoyito más grande que el otro. A la de la materialista, también bien punteada. Génesis, dentro de lo personal y que la he visto en persona, hemos tratado y todo. ¿Tenía su nariz bien? Sí, ella la tenía muy bonita. Por eso dicen, Dios no se equivoca. Yo a ti misma te veo tu nariz bien. Yo sí me la quiero arreglar. Yo siento que si tú te la operas, te la vas a dañar. Eso depende. O sea, porque es lo que te digo. Fíjate, no solamente depende del doctor. Fíjate que también hay otro doctor allá en Venezuela. Porque la mayoría de doctores así duros en nariz y todo ese tipo de cosas son Venezuela, Colombia y Brasil. En Venezuela hay uno que es el que opera las mises allá también. Y ese doctor. Yo vi, me mandaron hoy el nombre. Él es el triple de caro del que te acabo de comentar. Entonces, él sí ha tenido malos casos. Pero, ¿qué pasa? Los casos de él han sido que al principio, el primer año, hermosísimo. Pero la nariz a los dos o tres años se daña. ¿Pero cómo se daña? Se les pone como hinchada. Se les cambia la forma de la nariz. Entonces, es lo que te digo. Es muy difícil que una nariz te quede perfecta. Al principio te puede quedar bien, después te puede quedar mal o viceversa. O sea, es muy difícil. Por eso es que dicen que hay que tener mucho cuidado con quien uno se opera y más la nariz. Porque es difícil ocultarlo. No es como una cicatriz. Yo siento, mi amor, que definitivamente cada cosa que tenemos nosotros en nuestro cuerpo es acorde a nuestro cuerpo. Es diseñada para nuestro cuerpo. Un ejemplo, tu rostro está acorde con esa nariz y esa boca. Cuando tú empiezas a joder con la bichectomía, que no estoy de acuerdo tampoco con eso. Porque cuando tú vas envejeciendo, tú necesitas esa grasita en tu rostro. Y también viceversa, cuando te lo sacas y engordas mucho, viene lo que es el efecto rebote. Exactamente. O sea, todo es una balanza. Ahora por el tema. Póngase un palito de lo de ropa ahí. Duerma con eso la noche entera para que la mañana maneja más fina. Ay, Dios. Eso es lo que tú haces. No, yo siempre he tenido la nariz así. En el colegio me decían muchas cosas y se curaban conmigo. Pero hoy en día me escriben, ¿con quién te operaste la nariz? Yo nunca me he hecho nada en la cara. Bueno, fíjate, ahora el tema de la estética lo hacen más que todo por moda. Antes lo hacían porque te salió una ruguita. Ya te pasaste de los 30, de los 40. Vamos a ponerme un poquitico de aquí, un poquitico de allá. Ahora todo es por moda. Entonces, yo quiero, yo estoy esperando que pase esa generación. Así como pasó lo de los biopolímeros. También. Al principio los biopolímeros, un boom. Diez años después, horrible, un desastre, muertes. Mira este caso de otro joven que se realizó el cambio de color de ojos. No sé si tú lo viste. Ay, Dios mío, sí. Dijo que él tenía dos meses, que se había realizado el cambio de color de ojos y ya él está ciego. O sea, literal. Señores, dejen de inventar tanto. No, no, me sorprendería que a Jailene le pase una cosa así. Dios libre es. Dios libre es que ese es el final de esa muchacha. Pero es que la gente inventa demasiado, Dios mío. O sea, obviamente no te digo que esté mal porque hasta yo me lo he hecho, retoquito. Yo me he inyectado hasta los labios. O sea, pero cositas mínimas no ha sido algo como que tan drástico como lo están haciendo ahora. Ahora hay jóvenes de 23, 22 años haciéndose bichectomía, haciéndose la nariz, los senos, la lipo, no sé qué. Pasaron diez años más y la muerte a todo que parece ya tú sabes una plastilina. Que tú no hayas cómo verla de nuevo con unos ojos totalmente diferentes. Pero lamentablemente este es el nuevo siglo. Esto es lo que se está viviendo. Lo único es que tienen que tener mucho cuidado con quien se operan. Pero vuelvo y repito, ella se fue a confianza con ese doctor porque es un doctor de nombre reconocido. Entonces por eso me parece extraño que le haya quedado de esa manera. Antes las personas también cogían y se ponían como un puntito aquí del ácido hialurónico para afinarla un poco. Todavía lo hacen, pero fíjate, hasta eso tiene riesgo. O sea, eso tiene un riesgo el doble que la operación. ¿Tú sabes por qué? Porque es que toda esta parte de acá está llena de nervios. O sea, siento que la cara es la que tiene más nervios en el cuerpo a nivel de pegaditos que están. Entonces tú inyectar y un doctor que no sepa, te inyecta un nervio de eso. Y por eso es que vienen los problemas, por eso es que vienen las infecciones, la pudrición en la nariz. Yo he visto tantísimos casos de eso. Que a mí los estéticos me dicen, mira, vamos a meterte un poquito de... Yo digo que no, de una vez. No, y hay que tener cuidado porque hoy en día también, eso que te venden como ácido hialurónico... Es aceite, de todo. Puede ser aceite de cocina, o sea, también el voto. Yo les recomiendo que vaya a una estética que esté ahora mismo recomendada por personas expertas, que tenga su diploma, que usted también se sienta en confianza, y sobre todo que cuando se vaya a inyectar algún producto, vea su envase, su fecha. Sí, que lo abran al frente de ti. Que lo abran al frente de ti, que el producto de verdad sea lo que dice ahí antes de investigue, si se tiene que entrar a Google. Hoy en día están todas las informaciones en el teléfono. Mira, yo te voy a contar una anécdota que personalmente me pasó. Ah, bueno, y yo recién llegada, te lo había comentado aquí. A mí me escriben por Instagram, una estética. Ven, que te queremos usar como modelo, no sé qué. ¿Y tú, mi amor, que quieres coger todo el intercambio? Y yo que lo quiero todo, claro que sí, ¿por qué no? Para decir que ella tiene y que ella es. No, yo... Ay, es que está la diferencia. A mí me da intercambio la tipa esta. Ya va, que me tengo como una masca aquí. Ahí la vi con un tape y una vaina, en una pasada. Quiero saber que lo que estaba inventando. Dilo, dilo, como fabulosa. Estaba linda así. Gracias, ¿ves? No, pero en serio, me escribe. Lo hice porque ya había tenido una conocida. Yo dije, bueno, dale, está bien, vamos a hacerme un par de procedimientos, no sé qué. Fui y yo tenía que hacerme algunos arreglitos, detallitos que sí, de aquí, de las axilas, de la espalda, no sé qué, blanqueamiento, todo chévere. Al principio, un amor. Mira, yo fui con otra amiga, pero mi amiga sí pagó sucesiones de lo que se iba a realizar, que fue lo mismo que me hicieron a mí. El punto es, no, vengan hoy. Fuimos un dolor del diablo, horrible. Yo dije, mierda, será normal, porque usaron láser, no sé qué. Yo dije, bueno, es normal. Voy a la segunda sesión. Me dijo, mira, yo te voy a poner el segundo producto, pero ya no te puedo colocar más, porque ya, o sea, ya no puedes por el tema que tu piel es muy sensible. Ok, a mi amiga le hicieron cuatro procedimientos y a mí solamente dos. A la semana, nosotras estábamos como este color. O sea, una vaina que teníamos toda esta parte de aquí irritada, negra, morada. Ella la tenía morada, tanto así que ella la iba a demandar a la doctora. ¿Y qué producto era que le estamos poniendo? O sea, no recuerdo ahora mismo el nombre. ¿Pero para qué era ese procedimiento? Era para un blanqueamiento. Era para un blanqueamiento. Pero fue que te quemó. Ella, a las dos. Entonces yo dije, bueno, cuando viene a ver fue mi piel, porque de verdad mi piel es muy delicada. Yo dije, cuando llamo a mi amiga, me manda la foto, me dice, Gabriela, yo estoy peor que tú. Hay una amiga mía, influencer, muy famosa de las redes, que ella se hizo un blanqueamiento. Me voy a reservar el nombre porque son cosas íntimas de cada quien. Y ella tenía las partes totalmente negras. O sea, tú también tienes que ver si tú no eres alérgica a ese producto. Exactamente. Si ese producto te están poniendo la cantidad adecuada. Porque recuerden que nuestra piel es muy sensible. A cualquier producto. Por eso existe lo que es quemadura de primer grado, segundo grado, porque las capas de la piel se van debilitando y puede ser que una de esas sesiones te puedan quemar. Bueno, para terminar, te cuento rapidito. A los meses después de que ella me regaló cremas y me regaló no sé qué, a mi amiga tuvo que darle dinero porque ella le iba a demandar y le dijo, ok, no te voy a demandar, pero págame este esteticista. Un esteticista de aquí que ya tú sabes, miles y miles de pesos. Para que le pusiera todo blanco. Para que le hiciera todo bien. El punto es que después al mes, ella sin querer, hablando conmigo, me entero que ella no tenía certificado. O sea, donde ella tenía la estética, era en una tienda de cejas también, compartiéndola con ese salón. Y al mes me dice, tuve que cerrar mi Instagram porque no tenía el certificado. Yo me quedé así. Yo dije, ves, eso pasa por no investigar bien, por no saber con quién. Lo admito totalmente. O sea, yo cometí ese error. Yo por guiarme dije, que no, porque atendí a una amiga mía, le fue súper bien. No hay que llevarse eso, señores. A mí mismo me iba a pasar a mí, Gabriela. Por poquito, hace, vamos a decir, tipo 2015, me iban a inyectar biopolímeros. ¿Qué? Yo fui a una supuesta estética donde, te lo juro por Dios, que yo investigué todo. O sea, y la muchacha me hablaba tan segura y de que yo te voy a poner este producto que es ácido. Que yo no sé de dónde, mira la diferencia entre este producto y este. Este es el biopolímero. Tú tienes que confiar en mí. O sea, me vendió una pantalla que no te lo puedo ni decir. Me dijo, yo tengo este producto hace más de 20 años. Mira, mis glúteos están muy bien. Me iba a cobrar 50 mil pesos. O sea, 25 y 25. Mi amor, siempre pasaba algo, porque yo soy hija de Dios. Cada vez que yo iba a ir para allá a inyectarme eso, o ella estaba ocupada, o ella no había llegado, o yo había gastado el dinero, o estaba cerrado. O sea, llegaba tarde, siempre pasaba algo. Por eso es que uno siempre tiene que escucharse. Para no cansarte el cuento, ahí empieza Lourdes, Lourdes TV, a hacerle propaganda a ella. Parece que entraron en negociación. Lourdes tampoco sabía nada. O sea, ella también engañó a Lourdes. Pero al punto de que Lourdes sí se puso ese producto. Lamentablemente. Mi amor, veo yo que Lourdes se lo pone, todo está muy bien, que mi vida. O sea, tú sabes que Lourdes es una influencer que tiene mucho arrastre. O sea, las personas inmediatamente vieron que ella hizo eso. Fueron a donde la mujer, a hacerse lo mismo. Mi vida, lamentablemente, vio polímeros. Hasta Lourdes la engañó. ¿Qué? La muchacha la metieron presa. Era una estafadora. No tenía ningún certificado. Y lo peor de eso, me imagino que la gente echándole la culpa a Lourdes. Ya tú sabes todo lo que pasó la pobre Lourdes con referente a eso. Pero mira, por poco yo caigo. O sea, te venden una cosa increíble. No, es lo que te digo, te enganchan. Que tú dices, no, mira. Cuando yo me puse de verdad a investigar a fondo, esos productos que te inyectan, ya sea para aumentar los senos, los glúteos. Mi amor, eso cuesta miles y miles de dólares. O sea, es un producto caro cuando es de verdad. Es que ese sena, mamá. Si es una cosa barata, no te va a costar 25 mil ni 50 mil pesos. Y para retirarte de eso, mi amor, estamos hablando de que son cinco veces más lo que te costó ponerte. Es que es lo que te digo, el CC aquí te lo cobran como a 700 dólares. El más económico, 700 dólares un CC. Y un labio mayormente lleva de tres a cuatro. Mira, gracias a Dios, mi amor, que a mí siempre me pasaba algo. Si no, hoy en día yo hubiese sido una más con ese problema. No era tu destino ser bonita, lamentablemente. Ya tú sabes, señores. Y esperando que el tema le gustó, porque nosotros estamos aquí para informarle. Fue picadito. Algo de farándula, pero también informativo. Porque por eso es que nosotros somos en la red. La diferencia. Esperando que ustedes nos sigan apoyando en la red oficial RD, que estamos subiendo a mil. Y también en YouTube. Ya bájenle esos comentarios negativos, señores. De verdad que a nosotros no nos importa. Ellos lo que tienen que hacer es seguir a de Yuyus. Aquí le estamos dejando las redes sociales. ¿Para qué? Para que en vez de que se vaya a comer chisme, coma carne. Te comiste todo. Te me va de aquí. Coma pollo, no coma chisme. Voy a tener que llamar el terror tuyo para que te saque. ¡Ay! Señores, también agradecer a nuestra gente de IGM Muebles Personalizados, que son los encargados de poner todo lo que usted quiera de cada esquina de su casa. Bella, preciosa. Te entregaron lo tuyo ya. Sí, está en eso. Lo están preparando. Ay, mi amor, yo sé que eso te va a quedar hermosísimo en pantalla. Subir una foto. Te vamos a dejar el Instagram para que usted vea todo lo que ellos realizan. Recuerden que son fabricantes y también te personalizan lo que usted quiera. IGM Muebles Personalizados. Bueno, señores, y sin más nada que agregar, gracias a Dios nos vamos. Fue difícil, fue difícil. De verdad agradecida porque ya no me voy a ver con Ibeli hasta mañana. Pero tú sabes una cosa, mi amor, que si tú no estás en la red, no estás en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.